Como dijiste, fueron cinco años donde vivimos momentos muy lindos y bueno, hoy me toca despedirme de todos. Sensaciones encontradas porque la verdad que es un paso en mi carrera que estaba buscando, pero bueno, dejo un club y muchos amigos, mucho cariño que cuesta mucho, pero bueno, es así. Es así, necesitabas probarte en el exterior, pero no debe ser fácil irte tan, o no debe ser tan fácilmente tu ida hoy de acá. No, siempre lo dije, es difícil irse de River y siempre que aparecía alguna oferta, la decisión costaba mucho y nunca terminaba de cerrar. Entonces, hoy creo que con 31 años era el momento y bueno, por eso creo que se dio todo así, pero lógicamente que es un dolor muy grande. Hola Nacho, más allá de lo que decís, la gente ve a los futbolistas y los ve como tipos fuertes. Digo, ¿cómo es una despedida de un jugador después de cinco años y de tantas alegrías? Compañeros que también transitaron durante ese lapso, algunos menos, otros más, pero ¿cómo es una despedida? No, es, en mi caso, bueno, emotiva, por más de que seamos futbolistas, somos personas, tenemos sentimientos. Y como dije recién, fueron muchos años donde vivimos cosas muy fuertes, entonces la despedida es con un sentimiento muy grande. Los sueños de aquella vez y la realidad de este momento, hacerme, si podés, una semblanza de todo esto que pasó. No, es difícil porque la verdad que no me imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó en este club y siempre es muy difícil jugar acá en River. Y bueno, hacerlo durante cinco años, la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, fue un sueño cumplido. Ayer trascendió una declaración tuya cuando viniste, diciendo, ojalá Gallardo me haga mejor jugador. ¿Te vas mejor jugador? Sí, seguramente. Así que creo que esa declaración estuvo muy bien porque creo que he crecido mucho como jugador y también como persona. Creo que este grupo, a lo largo de estos años, han pasado muchos jugadores, pero siempre este grupo mantuvo la humildad y creo que eso me enseñó mucho como persona también. ¿El mejor momento, Nacho, en River? ¿Mi mejor momento en River? Sí, el mejor momento general, digo, el tuyo y de todos. Bueno, el 2018 creo que fue el año que le ganamos dos finales a Boca, creo que me quedo con ese año, pero después, en cuanto a lo futbolístico, creo que me gustó un poquito más el del 2019. ¿Sabes que sos el ejemplo del que la remue de verdad? Porque cuando estamos hablando todo el tiempo de jugadores que van y vienen al exterior, que tienen un montón de pases en su carrera, vos jugaste en el ascenso, la remaste en gimnasia, cambiaste un montón de miradas y una perspectiva con miradas de reojo cuando llegaste a River por este presente. ¿Esto se disfruta más todavía? Sí, se disfruta porque, bueno, uno sabe lo que la peleó, toda mi familia que me estuvo apoyando durante todos estos años. Y bueno, como vos dijiste, pasé por la BB Metro en su momento, después el ascenso con gimnasia en la BB Nacional, bueno, y después en primera, la verdad que fue, por suerte mi carrera siempre fue en ascenso. Y bueno, hoy me toca dar mi primer paso en el exterior, que la verdad que era lo que estaba buscando, una experiencia nueva, y bueno, ojalá que siga todo de la misma manera. Te pregunto a ver si nos das una mano en el trabajo. ¿Quién reemplaza a Nacho? No, no sé, hay muy buenos jugadores, bueno, y se ha reforzado muy bien, y ojalá que cualquiera, pero que el equipo siempre mantenga esas ganas de salir a ganar como lo venimos demostrando a lo largo de estos años. A propósito, por tu conocimiento en gimnasia, y probablemente hasta Adela desde lo futbolístico, ¿para Adela es lo más parecido a vos? A ver, no me gustan las comparaciones. O sea, hasta puede ser injusto para él también, pero te hablo desde la característica futbolística. Sí, bueno, tiene características similares, zurdo, juega de volante ofensivo, entonces tiene las mismas características, y ojalá que le deseo lo mejor del mundo, porque también es de un pueblo cercano al mío, y bueno, que la gente de los pueblos llegue a jugar en River, la verdad que me pone muy contento, porque también es algo para los chicos de ahí que pueden soñar con jugar en primera. ¿Y qué te dijo Gallardo, Nacho, en la despedida? Bueno, nada, la verdad que con Marcelo siempre mantuve una muy buena relación, y siempre me entendió en todos los mercados de pase, siempre hablaba con él, el primero siempre de enterarse cuando había alguna oferta era él, y bueno, esta vez la charla fue un poco distinta porque me entendió mi situación, me agradeció por todos estos años y me deseó lo mejor para todo lo que viene. Quizás el hecho de poder hoy tener una posibilidad en el exterior, ¿sentí que pude llegar a abrirte otra vez la puerta a ese deseo trunco de selección? No sé, si estando acá y rindiendo de la manera que lo hice con el equipo peleando siempre, no me tocó, no sé si en el exterior me pueda tocar. Obviamente que voy a trabajar y nunca voy a bajar los brazos para ver si el día de mañana puedo llegar a tener esa chance. Para muchos se va el mejor jugador del fútbol argentino en Argentina, ¿no? De los que juegan en Argentina. No te voy a pedir que lo digas vos, pero digo, ¿fue una mochila que se diga eso durante tanto tiempo? No, no, no fue una mochila, fue algo lindo, que te reconozcan la gente del fútbol. El Diego, la verdad que una emoción muy grande. Es como se te mezcló todo, el recuerdo de Diego y obviamente también el recuerdo de tus compañeros a partir de ahora. Bueno, gracias Nachito, gracias. Bueno, ahí estaba Nacho Fernández y...